Reforzar cada día los conocimientos y los temas es necesario para que los profesores de sus sociales mejoren sus lecciones. Así lo considera el asesor de esta materia de la Regional Educativa de Pérez Celeón Mauricio Soto. Por esa razón es que constantemente se organizan capacitaciones sobre diversos temas con el fin de involucrarlos más y que refresquen sus conocimientos y aprovechen para aclarar dudas. Una de esas actividades se realizó recientemente donde se contó con la participación de docentes de estudios sociales y cívica, donde se habló de la política en América Latina. Específicamente se enfocaron en el golpe de Estado en Argentina. Esta actividad va dirigida hacia profesores de estudios sociales y educación cívica con el objetivo de reforzar algunos contenidos que han sido tradicionalmente de bajo dominio, concretamente los procesos de democratización de América Latina, en concreto en este caso el de Argentina. Entonces lo podemos enfocar desde ese punto de vista en estudios sociales y en cívica también con lo del abordaje de regímenes políticos y concretamente el populismo y el peronismo en Argentina. Los educadores observaron una película y también se hizo un análisis de la situación, el cual estuvo a cargo del especialista Félix Riveros. El profesor de estudios sociales tiene que tener una visión muy amplia de lo que sucede no solo en nuestra Costa Rica, sino que en América Latina, en el mundo, ojalá. La película que se está analizando ahora es una película que habla de la crisis que vivió uno de los países en Sudamérica en la década de los 70, 80, que eran las dictaduras militares que fueron muy violentas y crearon situaciones de gran desesperación en la población y empobrecimiento de los países. Entonces la película, la historia oficial, que recomendamos verla, los videos están por ahí. Los participantes consideran vital este tipo de capacitaciones, pues así están más preparados para impartir lecciones y que los estudiantes conozcan más amplio sobre este tipo de temas. Es muy importante, nosotros como docentes tenemos que estarnos actualizando con diferentes temas que vienen en el programa de estudio, por tanto es necesario que se nos actualicen temas, ver diferentes, en este caso que es sobre los modelos de democratización de América Latina, específicamente el caso de Argentina, es importante ver diferentes ideas que nos llegan de otros lados y ver cómo lo podemos ampliar y llevarlo a las aulas a los chicos, que al final ellos son los más beneficiados de todo esto, no solo nosotros. Excelente, excelente por parte del asesor Mauricio, para nosotros como docentes, para llevar y bajar la información a los estudiantes, especialmente porque con el Sinoforo nos ayuda a contextualizar los hechos de una manera más real y con historias reales. Y también me imagino que eso también sirve para ampliar conocimientos con los mismos estudiantes. Sí, claro, un debate para los estudiantes, él nos baja la información a nosotros, nosotros las proyectamos cuando tenemos más tiempo con los estudiantes de décimo nivel, que es el tema que estamos trabajando hoy, y así se facilita un debate más real con los estudiantes, principalmente en los temas que son de las dictaduras, por ejemplo los procesos de democratización en América Latina. El asesor de sus sociales dijo que esperan que ese tipo de capacitaciones se sigan llevando a cabo.